La joven que muchos llamaron la emperatriz del ántrax e identificaron como una de las supuestas mujeres más poderosas del narcotráfico habló públicamente para defender su nombre y para defender su honor. Claudia Ochoa Félix contó su verdad en Culiacán, Sinaloa. Paulina Gómez reporta. Su belleza y su supuesta ferocidad la pusieron en el ojo del huracán. Su imagen le dio la vuelta al mundo. A Claudia Ochoa Félix la consideraban la mujer más poderosa del narcotráfico en México. Como todos esos medios que me infamaron y dañaron a mis hijos, a mi familia y a mi más grande repudio y rechazo. Durante la breve conferencia de prensa solo leyó un comunicado, pero siempre estuvo rodeada de sus papás, hermanos y los tres hijos fruto del matrimonio con el narco del cártel de Sinaloa, Chavo Félix. Así, habló del calvario que según ella atraviesa por estos rumores. Mis hijos están siendo sujetos de bullying. Mi madre se encuentra en zozobra sufriendo yo totalmente devastada, intranquila y sin paz. Claudia Ochoa se volvió estrella en el firmamento de las redes sociales, donde los medios dijeron que presumía sus relaciones con capos, sus lujosos gustos y su afición por las armas. Ella dijo que eran solo espejismos. Cabe destacar que la vida de lujos que supuestamente citan en su falsa información, no es más que una ilusión óptica y sensacionalista, ya que no tengo carros ni tengo casas. Javier Valdés es autor del libro Mis Narco. Asegura que ella, en efecto, no es la emperatriz de los ántrax, como la llaman. O sea, no creo que alguien tenga elementos para decir que ella es matona, que se dedica a matar, que le pagan por matar. Ya otras relaciones sentimentales, amistosas, familiares y decisiones en ese ambiente, quién sabe, ¿no? Hay que recordar que desde un principio las autoridades en México han dicho que no hay denuncias en contra de esta joven ni investigaciones abiertas.